Y yo, yo quiero sentir de esa persona Enamorado estaba, yo quería Yo tenía una relación, vos me dijo Y paso página Disfrutando solo, cuando me voy al gimnasio Cuando disfrutando todos mis compañeros Y todos mis panas, mis amigos me quieren Me aprecian, no me entienden Cuando me río, cuando eso soy así Soy una persona así Soy gracioso Soy persona rey Hay que disfrutar Hay que volar Pero yo he disfrutado Y estaba serio Día a día Día a día estaba mal Estaba muy estresado Pero hay que disfrutar Tengo la cabeza tranquila Con mi trabajo Con mi dificilidad Soy persona diferente No quiero que te bañe Quiero que esa persona Quiero que esa persona que se quede conmigo Quiero una persona que encuentro Que me va a valorar Que te quieren Que lo malo es lo bueno No es real Que se rían de ti No es real Que los reyes te respeten No es real Cuando te mire Te extrañas Dejo de la marrana Yo he sufrido bastante Pero de la cabeza Es cabeza tranquila Pero no es real Cuando te miro Me río de ti Paso pagina Somos amigos Nada más Pero tengo amigos Que me aprecian Para quedar Pero yo vivo Te dejé salir En confort